bien sean bienvenidos de nuevo a su canal jorge slayer hoy de fiesta deseándoles una feliz navidad el día de hoy les traigo el especial navideño y en un vídeo próximo les mostraré cómo fue la realización de este bonito tutorial recuerden disfrutar a su familia y les deseo una feliz navidad hasta luego mis futuros ingenieros y a a aa a puto al います bueno dos con muy tiene bien y Tom a con per vol ón uy ¿ ¡Suscríbete!